Palmas Amigas Palmas Amigas Me lo voy a compartir para que más No lo voy a compartir para que más ¡Fu! 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 Cuatro, cuatro, que se quiera, ¿eh?, ¿Ah? Cuatro, cuatro, que se quiera, ¿eh?, Cuatro, 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 ¿Qué haces? Cuatro, 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 ¿qué haces? ¿Ah? Vamos a ver, cuatro, cuatro. Chipsi, pere, pere, chó. ¡Ah! 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 Chipsi, chup, curo, curo, curo. Si a ti te gusta, que te pones loca, cuando beso tu cuerpo, te pongo la boca. Ay nena, si a ti te gusta, que te ve por detrás, que te llevas tan quiso pero en la oscuridad. Y con la palma se ríe. Tengo muchas ganas de comerte la boca, tengo muchas ganas de comerte la boca. Tengo muchas ganas de comerte la boca, tengo muchas ganas de comerte la boca, tengo muchas ganas de comerte la boca. Se va a usar cara de poa, 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 poa ¡Tele palo! ¡Tele palo! Y se te pico, te pico, te voy a dar pu, papu, papu Y se te pico, te voy a dar pu, papu, papu Mami, yo sé que a ti te gusta Y que te pones loca Cuando beso tu cuerpo y te como la boca Mami, yo sé que a ti te gusta Que te ve por detrás Que te lleva hasta el piso pero en la oscuridad